¡Hola Gamers! Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les enseñaré un resumen de mi primer día en el mundo del Roleplay en Red Dead Redemption 2. Este resumen está extraído de un directo de mi canal de Twitch, donde estaré transmitiendo cada vez que entre el servidor de Roleplay. Están cordialmente invitados a seguirme para ver el contenido en todo momento. Para comenzar a jugar Roleplay, en Red Dead Redemption 2 me descargué el Red M, que es idéntico al 5M para GTA. Allí en la lista de server encontré uno llamado Lejano STRP. Me llamó bastante la atención porque siempre se lo pasa con una media de entre 70 y 80 personas. Hice la whitelist por Discord y fue aprobada en unos días. No se me ocurrió otro personaje al cual interpretar más que al producer venezolano Francisco Miranda, con el cual no me hacía falta cambiar mi acento ni inventar una historia, solo adaptar lo que ya sabía de él a la época de 1890. Así que estaba bastante cómodo. Creé en mi personaje lo más parecido posible y decidí aparecer en la ciudad de Saint-Denis. Pensaba que al ser una ciudad más grande habrían muchas personas. Pero no. Aparecí desnudo. El juego se me grayó. Buenísimo, ¿eh? Volví a aparecer y vestí a mi personaje lo más acorde a lo que es Francisco de Miranda. De hecho me confundieron varias veces con un doctor. Me conseguí con alguien llamado John Krauson, el cual me recomendó comprar una mula e ir a Valentine para conseguir trabajo. En eso que terminé de comprar la mula, le ayudé a golpear a un NPC que quiso atacarlo. ¡No! 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 ¡Vamos! ¿Pero por qué le pega? ¡No! 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 Creo que esto ya nos mete en un problema. Y creo que nos vieron testigos. Fui a Valentine donde sostuve una conversación con el ayudante del sheriff y otro personaje llamado Bart, el cual fue bastante agradable. Y ellos me recomendaron ir a cazar. Hola, buenas noches. Buenas noches, caballero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, caballero. Soy nuevo por aquí, por el país. Quiero saber dónde puedo conseguir un trabajo. En las minas, picando, con la catería. Mire, señor, aquí en este condado hay muchas actividades que se pueden realizar, comenzando por la casa y la minería, como también hay granjas locales que están constantemente buscando gente, jornaleros que les puedan ayudar en algunos casos, pagar el sueldo. Pero también puede hablar con la gobernación para quien pueda oportuno a un trabajo médico, pero se requiere experiencia en el cargo. Claro. Vale. Ser cazador puede ser libre, ¿no? Es decir, puede cazar un animal e irlo a vender al peletero, sin necesidad de estar contratado. Por supuesto. Puede realizar dicha actividad, pero lo posible lejos de la ciudad, ya que en último tiempo han bajado de las montañas manadas grandes lobos. Estamos hablando de 10 a 12 lobos de aquí en la ciudad, atacando a la gente. Eso sí se escucha peligroso. Mejor cazar de 10. Pues sí, entonces por eso es que lo haga con bastante seguridad y ojalá lo más alejado del pueblo, para que así no tengamos a estas bestias aquí, entonces, de nosotros. Claro, claro. Es un buen punto. Bueno, ¿cuánto cuesta una habitación por aquí en este pueblo? Bueno, creo que las habitaciones están en los 5.000, pero creo que ya están todas utilizadas. Sí, perfecto. Así que lo más recomendable es que pueda dormir en el campo, las afueras, puede revisar el hotel, si quiere, lo pueden hospedar. Pero, claro, usted, mientras más trabaje, más dinero ahorre, más posibilidad tendrá de tener su propio hogar, incluso considerando estos hogares de IP, que están en Sendenis. Yo también no me caza, con Víctor Euro te la queda. Bueno, también puede haber gente del condado, que en ocasiones viene y en muchos casos incluso puede facilitar su propiedad para venderlo. Claro, por eso te digo, yo tengo una casa en Sendenis, pero tengo aquí una yosa, aquí cerca de adelante. Y la dejamos de vender. Entonces, ¿prefieres esta zona que Sendenis? No, no, a través, prefiero Sendenis que esta zona. Bueno, vengo de Sendenis porque el ferry me dejó por allá y bueno, la verdad es que es bastante caluroso. Sí, pero, eh, otra calidad de vida, por así decirla. Sí, se ve más primera clase. Yo sé, ya he vivido por allá, en esas zonas. Bueno, sí, de primera clase, pero los precios de los hogares también son de muy buena, primera clase. Sí. Bastante comprensible. Pues, tendré que equipar con arco, flechas y empezar a cazar. Sí. Y cuchillo, por mí. Sí, el cuchillo, ya me lo compré. Perfecto, bueno, también, como oficial de esta ciudad, debo recordarle que hay bandidos en el camión. Por eso, tengo mucho cuidado también. ¿Luzir de alguno o dispara sin miedo? Dispara sin previo aviso. Hay algunos que les gusta hacer lucir sus armas y les gusta acción. Entonces, si tienen la posibilidad de esconderse y correr, en serio, tómalo con mucha seriedad y valor de su vida. Yo te digo, no, para el concepto, te digo, si ve algún bandido, intenta correr. Intenta correr porque uno de dos, o acabas robado, te quita hasta la ropa, o acuacilidad. Bueno, sí, eso es verdad. Hemos visto forasteros que llegan acá, se arman y, bueno, pasan un ratatía y los botan a ver nudos. Sí, la verdad es que tienes que tener mucho cuidado con eso. Y más para afuera, aquí el pueblo sí es verdad que tranquilo, bueno, fuera de sus reyertas, pero los cheris la verdad que hacen muy bien sus trabajos. Pero una vez que sales de aquí y estás solo, por los caminos corres peligrosos. Así que ando, te conozco y la noche, cuidado. Es un buen consejo, la verdad. Lo agradezco. De nada, señor. Si necesita algo más, puede comunicarse con cualquiera de las personas que habita este poblado. Todos están dispuestos a ayudarme. Estoy bastante agradecido con ustedes. Pues, bueno, tendré que pasar la noche por aquí cerquita. Está haciendo un poco de frío, ¿no? Sí, sí, no agradezco mucho que la noche es oscura y alberga horrores. Señor, tenga cuidado y le deseo lo mejor de un viaje. Muchas gracias. ¿Cuáles son sus nombres? Mi nombre es Santiago de Castillo. Soy uno de los ayudantes del cheris. Uno o el mejor. Yo soy Barney. Encantado. Un gusto. Bueno, el mejor es un concepto bastante subjetivo para la gente. La gente nos odia. Es que a mí me cae muy bien. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va, este? No me se cuesta. Pues, eso es un gusto. Mi nombre es Francisco de Miranda. Un gusto, Francisco. ¿Para dónde mirabas, dice? No, no, de Miranda. Ah, vale, perdón. Aunque está bueno el chiste, la verdad. Bueno, un consejo también, como ayudante del cheris, hay algunas normas de convivencia dentro de los pueblos y algunas de estas son que en trate de moderar la velocidad de su futuro caballo, no corra por la ciudad ya que pueda ocasionar un accidente, ya que hemos tenido demasiado de estos desde el último tiempo. Y a la vez, si usted compra un arma, ya sea pistola o rifle, se le pide que por favor no lo muestre por la calle y no lo ande duciendo y hay que... son actividades que nosotros podemos considerar hostiles. Claro, al menos que es de mala educación caminar por la calle con la pistola afuera. Así es, también con el rifle, se le pide que el rifle lo mantenga dentro de su caballo o lo tenga guardado, pero no lo luzca en el hombro. Pero al menos los únicos que podemos hacer eso somos los ayudantes del cheris. Claro, supongo que al lucirlo ya sería casi que una amenaza hacia ustedes. Ahí está la cosa. Así es, entonces nosotros vamos a conversar siempre con la gente, vamos a advertirles, vamos a llamar la atención, pero ya si quieren poner rudos, bueno, rudos nos verán también. Cheri, ¿y se le olvida una cosa más? Me lo podría recordar, señor. Eh, cada vez que veas al cherido mismo tenéis que dar 50 dólares. Ja, ja, ahora no estoy. Es broma, es broma. Sí, es broma. Ah, pues tendré que deberles porque no tengo 50 dólares, la verdad. No, no, sí, es una broma del pueblo. Pero eso, si tiene algún problema también, si encuentra algún delincuente que abusa a usted, y si tiene información que sea valiosa para nosotros, bienvenido sea. Nosotros los vamos a recepcionar y vamos a ayudar a toda la gente posible también. Hacemos lo mejor que puedan. Vale, me parece excelente, la verdad que bastante, bastante amable a ustedes. ¿Tiene usted caballo o caballero? Eh, tengo una mula. Tendré que cazar, ahorrar y... Sí, lo que pasa es que cuando, cuando usted pueda, se vaya, apúntete este nombre. Rancho, más Flandes. Y pregunta por Clubas Rojas. A todos los nuevos cianos que llegan por los pueblos, eh, a ella le suele dejar un caballo barato y unos 50 dólares puedes conseguir un caballo de buena sangre. ¿Y la silla a montar, en cuánto estaría? Otro 50, 100 dólares más o menos. Pero bueno, para empezar a montar no te importa tener silla o no. Sería, por lo menos, para ir a Rancho en Flandes, compras un caballo de 50 dólares y una vez que pillas algo de dinerito ya le monta a usted esa montura y su aparejo, creo, para poder llevar algo. Yo creo que así es mejor porque creo que ir con 100 dólares de aquí hasta Rancho Marfaglio no sería muy buena idea. No, es que no. Sí, la señorita Pluma Roja ayuda a todos los colasteros y a la gente de aquí, para que consigan buenos caballos y a buenos precios. Y la verdad es que con los cianos estando, eh, siendo peligrosos, un buen caballo le vendría bien. Claro. Con la mula, te aseguro que te coge. En la, en el banco puedo positar dinero, ¿no? Dale, bien pueda. ¿Perdón? En los bancos puedo positar el dinero en caso para así no perderlos y eso. Claro, en el banco puedes guardar dinero y una vez que usted tenga un caballo con uno... Ay, ¿cómo se llama esto? Es un alforja. Cuando a usted le pueda poner una alforja a su mula o a su caballo, ahí puede guardar también todo tipo de objetos que usted tenga en marcha. Pero las alforjas no me las pueden robar, ¿o sí? No, las alforjas no te las pueden robar. Lo que sí pueden hacer, si el bandido es un poco listo, pues puede a lo mejor... Uh, muy buena señorita. Buenas, buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, lo que le iba diciendo. Las alforjas no se las pueden robar en sí, pero sí le pueden obligar a lo mejor a la vida. Ah, vale, vale, entiendo. Decidí equiparme con un arco, ir a la zona de Guapiti a cazar, pero el juego se me crashó otra vez. Joder, se me crashó. Una vez dentro del juego, ahora sí fui a la zona de Guapiti, en donde cacé un par de animales, pero un bicho con cuernos me pasó por encima y me dejó a nada de vida. Puta madre. Justamente yendo a Valentine, llegó el rumor de que estaba el médico allí. Así que pude ir a su consultorio para que me curara. Gracias, hombre, por el rumor. Le di al venado, pero... Me pasó por encima. Ah, entiendo, entiendo. Solamente te arrolló, no te pegó, no te arrolló nada. Pues eso, yo nada más sentí que me pegó muy fuerte y estaba mareado en el suelo. Ya cuando me di cuenta, ya estaba lejos corriendo y yo en el piso. Quedé muy mareado después de eso. Tengo que caminar un kilómetro así porque mi mula había huido. ¿Tiene usted algún instructivo para poder yo hacerme medicinas naturales o bueno, en cuanto vende la medicina? Pues acá, por lo general, no cobramos por la medicina, que solamente son nativos que tienes y quieres compartir. Pues ahí sí, pero si no es necesario. Yo te voy a pasar algo ahora, que te eches sabor encima y te va a ayudar a irme a andar mejorcito. Vale, gracias. La verdad que me siento más aliviado. ¿Cuál es su nombre, doctor? Vale, qué macho, este, me va a servirle. Un gusto, mi nombre es Francisco de Miranda. Mucho gusto, Francisco. Rehícese los bolsillos y ahí van a poder encontrar lo que le pasé. Aplíquese eso y ahí se va a sentir mejor. Vale. Espera un momentico. Uff, sí, de verdad que se siente el alivio casi de inmediato. Bueno, pues, si llega a infectar o algo, ya sabes, puede venirse a pegar a una vuelta para acá y con mucho gusto lo atendemos, mi estimado. Vendí unas partes animales y en ese momento fue cuando me conseguí con una de las personas más agradables en el servidor. Un par de mexicanos con los cuales, pues bueno, intercambiamos historias de camino a Blackwater. Buenas noches, compita. Buenas noches, ¿en qué puedo servirle? ¿Está el doctor? Eh, no, el doctor está... está por allá, mire. No, 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 es que lo confundía, nada más. Ah, sí, ya no es el primero que me confunde por estas pintas. Bueno, una pregunta, nada más. Si no, mucha molestia, claro. No, dígame. ¿Se lleva tiempecito aquí o no? Llevo aproximadamente casi tres días. Pero pregúnteme, a lo mejor puedo ayudarle. ¿Usted sabe cómo de casualidad entrenar el cuerpo? Entrenar el cuerpo... bueno, no sé que enfrente se pueden entrenar los caballos, pero el cuerpo... si quiere pregúntelo al sheriff de la ciudad. Eh, muchas gracias, compilla. De nada, estamos a la orden. El nombre es Francisco de Miranda. ¿Y el suyo? Esto, callo, yo también soy Francisco. Francisco Ramírez, para servirle. Y aquí es mi hermano, aquí está mi hermanito. Gustavo, compita. Hola, un gusto. ¿Cómo se llama tu hermano? Un gusto. Gustavo, señor. Gustavo. Francisco y Gustavo. Me agradan esos nombres. ¿Y eso, qué vinieron a hacer por estas tierras? Eh, pues venimos buscando oportunidades, ¿verdad? Ya en México está la cosa peligrosa y pues... Se sabe que aquí buscando un buen futuro para mi hermano aquí presente. Yo no, mi compa. Ah, huevo de que sí. El stream se cortó, no tengo idea del por qué. Así que se perdió solo un poco la historia que estábamos contando. Pero aquí, pues, les dejo el resto. Voy a poder comprarme un buen caballo. No, pues sí, compita. Pues ahorita, la verdad, podemos llevarlo si usted quiere, si se lo ofrece, ¿verdad? Ah, les estaría agradecido. Así cazamos en el camino y eso. Y es más seguro porque me han dicho que por aquí, bueno. Eso sí, nuestro compita aquí, del pueblito, ¿verdad? Los ayudantes del sheriff y el encargado de seguridad de este pueblo nos encomendaron de que tengamos mucho cuidado con las personas de ese lugar porque son armados hasta los dientes y son peligrosos. Pues sí, el verdadero sueño americano parece que en todos van armados. Coincido, coincido. Bueno, pues, si usted quiere montar, ¿nos vamos ahorita o cómo usted diga? Me puedo montar en su caballo, ¿no? Claro que sí, caballero, adelante. Músculo E, ¿no? Y no lo tiro. Correcto, correcto. Vale, muchas gracias. Aquí hay lugar en específico y perdón la molestia. Yo creo que si me deja por ahí por... por Blackwater, creo que está bien. Y cuénteme, ¿cómo fue el camino hasta acá? La verdad, un poquito, digamos, arenizo, ¿verdad? Y, pues, hubieron un montón de problemas. Mi compito y yo perdimos, perdimos, la verdad, perdimos parte de nuestro... Pero que traíamos, pues, traíamos un carro y, pues, la verdad, ahí perdimos documentos importantes de la familia, perdimos fotos y perdimos a un allegado de nosotros, nuestro primo, venía con nosotros, ¿verdad? Y, pues, lamentablemente falleció en el camino, pero, tras de eso, todo bien. Bueno, mi sentido pésame, primero que todo. Bueno, como le conté, soy extraditado, perseguido político, pero... Digamos que estoy un poquito oxidado porque viví primero por Inglaterra. Y, pues, tomé un ferry. O sea, tomé un barco y el ferry, el barco me dejó aquí en Saint-Denis, prácticamente en la otra punta. ¿Está lejos, compita, de ustedes? Pues, sí, vengo de muy lejos. Y estas zonas son más productivas que Saint-Denis. Saint-Denis es una ciudad de muy clase alta. ¿En serio, compita? Nunca, la verdad, nunca había escuchado de Saint-Denis. Tal vez necesitaremos irnos, mi compita y yo allá, echarle una vistaza, ¿verdad? Seguramente se pueden conseguir oportunidades, pero es una ciudad bastante bonita. Tiene electricidad, incluso. Tiene electricidad, compita. Un huevo de que sí. Tuvo una buena cacería el hombre, ¿no? Sí, aquí parece que es muy productiva la cacería. La verdad, no sé qué tan rentable, pero veo que muchas personas se dedican a eso, ¿verdad? Y al aceite, según me cuenten. Supongo que también habrán algunos negocios ilícitos. Bueno, como de todos lados, ¿verdad? Pero, hasta ahorita que nosotros nos enteramos, pues no, la verdad. Pero igual, creo que hay cultivos y así, y pues veo que venden caballos también. Así que es muy común. ¿En cuánto les salió a ustedes los caballos? No, estos caballos, mi compita y yo aquí, no los encontramos en el monte, la verdad. Ah, pues. Eh... Los crearon con qué, con lazos. Con lazos, claro, compita, claro, a huevo. Y ya pues, nosotros somos buenos de México, usted sabe. Y pues ya, ahí nos encargamos y los acariciamos. Usted sabe, compita, que hay que tratar con cariño a la bestia, ¿verdad? Claro, claro. Y como están de nivel, de salud, los caballos. No, pues son bestias, son salvajes. Lastimosamente, usted sabe que a los salvajes se les deja haciendo salvajes, ¿verdad? Pero, por ahora nos sirve en otro propósito, que es caminar estas tierras. Claro que sí, mi asabache. Lastimosamente, yo, bueno, tuve que embarcar en una ciudad y tuve que comprar una mula. Muy mal... Muy mala inversión. Sí, diría que sí, pero bueno, al fin y al cabo el dinero va y viene, ¿no? Claro que sí, compita, la verdad. Usted puede mirar a su izquierda y ver que el agua siempre va a correr, compita. Así decía mi abuela, ¿verdad que sí, compita? Claro que sí, compita. El agua del río y de los arroyos siempre va a correr. Y el dinero no va a ser lo que lo impida. Así que, para adelante, compita. Y bueno, estamos en la tierra de las oportunidades. Hasta oro se debe conseguir en el río. Ahí, claro que sí, compita. Mire, aquí usted se va a refrescar. Cuidado con su gota, eh. Que lo veo que sus pantalones son un poquito elegantes. Así que tengan cuidado. Gracias. Y usted, compita, ¿qué tal? ¿Su familia perdió familia en la Revolución de Venezuela? Discúlpeme. Pues sí, mi padre fue el general antes que yo. Fue quien me sucedió su cargo y pues, murió. Y bueno, varios soldados también fue difícil, pero más difícil es descargar con el peso de un país malagradecido, ¿no? Por así decirlo, ya que colaboramos para eso y al final no termina siendo un perseguido político. El pueblo siempre sin carácter con aquellos que buscan el bien, ¿verdad que sí, mi hermano? Claro que sí, compita. A huevo que sí, fierro. No se preocupe, que el karma. ¿Qué sabe lo que es el karma, compita? Yo aprendí esto con un compita indio que parece que se escapó de su país. ¿Se acuerda a mi hermano del... Hombre, pero eso salió ante imprevisto, ¿eh? Hay que tener un poquito de cuidado. Sí, hay que tener cuidado con estos güeyes, hay que tener cuidado. No vi de dónde salieron, la verdad. No vi de dónde salieron. Hay que tener cuidado con por estos ladros, porque se sabe, ¿verdad? Estos güeyes andan armados hasta los dientes. Y yo quedando un poquito oxidado. Reino Unido es un lugar muy tranquilo, la verdad. ¿Es pacífico? Muy pacífico. Y allá usted ocupó algún cargo, ya sea militar o simplemente tuvo que hacer paso por ahí, ¿verdad? Disculpe si la pregunta es muy personal. No, no, tranquilo. Bueno, estuve un año por allá. Este... Hay una familia que se llama la familia Churchill. Parece que va a ser primer ministro de Inglaterra en unos años. Y pues bueno, me recibieron bastante bien. Estuve un rato por Birmingham. Y pues de paseo, en realidad. Queda intentando gastarme un poco de lo que logré llevarme conmigo. Oiga, ese ciervo se ve bien. Pare aquí un momento. Ja, le di. ¿Qué será? ¿Qué será? Fue un buen tiro, ¿no? La verdad, lo vi olímpico, la verdad, si me disculpa. ¿Quieren la piel o los cuernos? No, de hecho, podemos llevarnos el cuerpo, vea, y venderlo, la verdad. Ah, perfecto. Y ahí ya luego vendemos el cuerpo, y nos dan también un precio bastante bueno por ese cuerpo, no le voy a mentir. Pero lávese en el río, hombre, que te da un poquito llenito de sangre. Es cierto, es cierto. Todavía está divertidísimo, tú. Bueno, compita, por lo menos la cara ya está muy bien. Discúlpeme que la ropa esté un poquito marchada, pero lo que pase nos da alcazar, ¿verdad? Ah, ¿cuál tiempo eso se quita? Pero usted me ve así elegante y todo, pero no se cree, a veces hay que llevar mucho barro primero. Ah, pues, diría mi abuelo, un hombre que se portaba elegante, ¿verdad, mi hermano? Mi abuelo era una persona elegante, de comporte. Siempre decía, el zapato elegante estuvo antes cubierto de fango. Así decía mi abuelo, ¿verdad que sí, mi compita? Muy sabia mi abuelo, compita. Ah, abuelo, querido. Eso es correcto, hay que, a veces hay que hacer sacrificios. Cuénteme, ¿cómo fue ese cruce del río? Porque creo que el río es enorme. Correcto, mi estimado. Pero aunque es enorme, hay partes en las que es medio bajito, ¿verdad, mi compita? Y pues ya, ahí uno se hace, ¿verdad? Porque aquí, la verdad, no hay tanta seguridad en el borde, si usted lo piensa. Entonces, uno nomás se metió, el problema son los bandidos que están acechando a quienes entran. Porque, si les soy sincero, antes de ni siquiera llegar al río, ya habían corajidos mexicanos. Que andaban en busca del dinero, ¿verdad? O sea, toda la familia que venga a este lado del río, a este lado del charco, como diríamos allá, pues ya están buscando qué comer, ¿verdad? Para su familia. Y no es culpable, no son culpables de su situación. Pero, lamentablemente, el caso, pues para nosotros son villanos, antagonistas, ¿verdad, mi hermano? Entonces, hubo una pequeña balacera, no le voy a mentir. Hubo, hubo sangre, la verdad. Un recuerdo muy feo, pero... Es difícil quitar la vida de un ser humano, y más cuando entiende su situación, ¿verdad? Todos somos compaisanos, aunque nos dividan por países, diría mi abuelito. Y pues... Y cualquiera es matar o morir en busca de un propósito, ¿verdad, mi compita? Así es, compita. No sé, si les soy sincero, como soldado, de soldado a soldado, digo, de soldado a general, no le voy a mentir. Es... Es... Verdaderamente la carga es más psicológica, emocional, diría mi querida abuelita. Que en paz descanse. Lo entiendo perfectamente. A veces... A veces había que sacrificar tropas, pero luego el bien es mayor. Y eso... Eso las personas que no lo entienden... Eh... ¿Cómo le explico? El éxito tiene un precio. Y las personas que no lo entienden es porque no están dispuestos a pagar ese precio. Los que están dispuestos a pagarlos... Cargan con eso. Bueno, nada más me acuerdo de mi abuelo y mi abuela y ya... Tienen ganas de llorar. Ah, mi compita, ya entiendo. Y el general, la verdad, tiene razón. A veces yo culpaba a mi general. Y pues... Era difícil, ¿no? Cumplir órdenes de una persona que usted nunca conocía. Más siendo joven como yo, ¿verdad? Pues yo cumplía apenas 16 años. Cuando me llevaron al cuerpo de guerra, pero... Diciéndole sincero... Hasta el día de hoy lo único que me arrepiento... Es de quitar la vida de mis compatriotas. De mis camaradas. Porque... De haber defendido a mi país... Nunca en mi vida me he arrepentido a mi compita. Y mucho menos... A esta edad que tengo de 30 años. Pues... Viendo cómo está el mundo actualmente... Es bastante común ver eso hoy en día. La lucha por la... Por la libertad. Tengo entendido que aquí por estas tierras... Los indios... Luchan contra los americanos. Por las tierras. Ya que... Están descubriendo algo llamado petróleo. Y... Disculpenme... El inconveniente y que no entienda nada, pero... El petróleo... Me disculpa, ¿qué... ¿Qué propósito tiene? Porque... Imagino que debe ser valioso, ¿no? Pues... Con el petróleo... Están fabricando algo llamado kerosene. En mi país... Se empezaron... Se empezó a conseguir petróleo... En una zona llamada Zulia. Y... Y bueno... El petróleo... Digamos que es una... Es como un líquido negro muy espeso. Eso se tiene que procesar. Se hace kerosene. Y bueno... El kerosene es bastante inflamable. Por así decirlo. La llama puede durar mucho tiempo. Y... Si no me equivoco... Creo que es lo que mantiene con electricidad... A la ciudad de Saint-Denis. Digamos... Eh... Como... Digamos... Como cuando utilizamos la lámpara... Para... De gas, ¿verdad? O sea, como es como el gas. Es como el gas, pero... En estado... Líquido. No, ya veo. Usted... Usted es educado, ¿no? Usted... Me imagino que fue a las altas sociedades... Allá a las escuelas de edad de Venezuela. Ah, se le escucha cuando habla, compadre. El acento me delata lastimosamente. Por estas tierras... Creo que el acento no me... Tal vez no me convenga mucho. Un acento como el de ustedes... Se escucha un poco más rudo. La verdad. No lo va a mentir, compita. Pues depende mucho también, ¿verdad? De la persona y del porte, pero... Usted tiene que hacerse valer. Y si ese es su acento... Y si ese es su voz... Y si ese es su forma de ser... Usted no se arrepienta... Y usted da el frente. ¿Verdad que sí, mi compita? A huevo de que sí, compadre. A huevo, fierro, pariente. Y pues ya... Y pues ya, pues... En un futuro, tal vez... Pues ya... Usted... Independientemente... De su rango, de su posición... De lo que sea... Usted... Siempre va a ser respetado. Ya sea aquí en el desierto... Ya sea allá en la ciudad... Ya sea donde sea... Créame, compita... Que usted va a ser respetado con su porte. Muchas gracias. La verdad es que... Que no vale solamente con... Ser respetado. Porque creo que todos deberíamos ser respetados. Y no hay que hacerse respetar. En su caso... Usted se ganó mi respeto. Usted y su hermano. Qué maravilloso. De verdad... Nuestro honor haberlo traído hasta aquí. Sano y salvo, la verdad. Y... Y en serio, de verdad. Un placer ese viaje. Muy buena la charla, la verdad. No la voy a mentir. Estoy agradecido. Espero que... Que en el futuro nos encontremos. Exactamente. Viceversa. Aquí puede... La verdad no sé dónde... Quedaría la casa. Creo que es aquí a la derecha. Si no me equivoco. Había escuchado que queda al final. Cerca de la bahía. Y ya... Ahí podemos vender lo que vendría siendo... Lo que acabamos de cazar. Un ciervito, ¿no? Exacto. Un ciervito. Espero que aquí pueda conseguir un buen trabajo. Sí, seguro que sí, compita. Creo que aquí es mi compita. Buenas tardes, compa. Creo que nos vio con mal aspecto, ¿no? Es que... Nada, no lo veo bien, la verdad. Yo, por qué está aquí. A ver. Estoy bastante callado. Usted quisiera... Usted quisiera venderlo a usted, ¿verdad? A ver, déjeme. Lo suelto aquí. No, bueno, tómelo como un agradecimiento. Bueno, pues muchísimas gracias, mi estimado. Y permítame un momentito la... A la verga. Esta pesada madre. Este ciervo ya comió bien vergas. ¿Qué comió vergas? Comió bien, 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 bien. Ese pinche ciervo. Está bien pesado a la verga. ¿Qué ha pasado, mi compita? No, nada. Viendo un poquito aquí la... La lluvia. Me vinieron un poquito de recuerdos, pero... Todo normal. ¿Ustedes a dónde se dirigen hacia ahora? La verdad, lo más seguro de volvernos a... A Valentine por ahora. ¿Ustedes necesitan que les voltemos otra vez cuando termine sus negocios aquí? ¿O puede ir usted? ¿O se va a quedar en esta ciudad para buscar un trabajo bueno? Voy a buscar un trabajo bueno. Voy a agarrar un poco. Quiero... Quiero incursionar un poquito más la naturaleza. Necesito comprarme chaquetas. ¿Conoce la zona de Strawberry? La verdad, sí, he escuchado de ella, la verdad, compadre. Dicen que es una muy buena zona de casa. Y bueno, planeo... Sí, planeo ir un poquito por allí. ¿Usted necesitaría transporte o puede ir solo? No, puedo ir solo. Esta ciudad primero buscaría un trabajo, pero... Pero sí, quiero estar en contacto enviando telegramas. Disculpe, creo que no tenía la cuerda vocal bien. Pues bueno, yo sí puedo ir solo. Primero estaría buscando un trabajo por aquí. Y cuando esté equipado, iré a Strongberry. Y pues si están interesados, pues los invito a la casa, ¿saben? A la naturaleza. Claro, sí, compita. No, pues nosotros, mi hermano y yo, nos vamos a sentar en Valentine por ahora. Vamos a intentar conseguir el empleo de asistente de Sherry, si no me equivoco. Vamos a intentar traer la ley a ese lugar porque creamos que tienen problemas, ¿no? Y pues ya cuando nos asentemos y todo, pues ahí quizás nos dirijamos a Strongberry y si no lo vemos, si no lo encontramos, ¿usted sabe? O pueden mandarnos un telegrama o como usted prefiera, la verdad. Y ahí pues casamos con gusto. Me parece perfecto. Un buen plan. ¿Y su hermano? Aquí está, mi hermanito. Ahí ella va. ¡A la verga! ¿A Sabache? ¿Qué le pasa a Sabache? ¿Se encuentra bien? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, caballero me sacó al aire! ¡Me dio un susto! ¡Está bien, mi compita! Este güey ha recibido peores que esta, ¿verdad? ¿Te acuerdas del pichi? ¡Pichi Alejandro! ¡A la verga! ¡Me metió una vozita ese, compa! ¡Pero qué atamos al 100! ¡Mi compita resistente, mi señor Francisco! Pues eso es bueno... Cada vez que siempre hay pasar detrás del caballo... Tiene que poner... Un consejito, cuando vaya a pasar detrás de un caballo... Póngale la mano, que lo sienta. Porque si no se asusta... Y ya ve, ya ve. Sí, le acaricia tantito, así... Mira, la acaricia, diagüe... Que sí, ¿verdad? ¡Sabe que a la verga! ¡Déjalo acaricia! Bueno, pues, mi estimado Francisco... Con gusto traerlo hasta aquí de nuevo, como le digo... Muchísimas gracias por la plática y de verdad... De corazón, de... Soldado a general... Le doy mucha suerte, de verdad que sí. Igualmente, y bueno... No hace falta que me trate de general, ya no... Ya no lo soy. Nosotros ahora somos iguales. Porque... Porque ambos nos tenemos respeto. Bueno, en ese caso, mi estimado... Permítame un momento estrechar su mano... De soldado a soldado... De persona a persona y de hombre a hombre. Bueno, mi estimado... Un gusto, Gustavo. Un gusto, Tocayo. Un placer. De... Un gusto, Tocayito. Ahí nos vemos, eh. Cuídese mucho. Igualmente. Se ve un poquito mareado. Pase por el médico. No, no, no. Aquí andamos. Ahí chiverco, a la verga. Como le digo, este güey es un tonto. Bueno, pues vámonos, compita. Nos vemos. Dios lo bendiga, compa. Amén. Una vez en Blackwater, mi intención era ir al rancho McFarlane para comprar un caballo a buen precio, ya que allá se ubica un personaje llamado Pluma Roja, el cual vende caballo a personas nuevas, bastante económico, en comparación como los venden en los establos, pero me di cuenta que aún necesitaba dinero, así que me dediqué a cazar algunos animales y tuve que ir a venderlos en Strongberry. En Strongberry, con el dinero que obtuve de la venta de los animales, compré ropa para el frío y seguí cazando para la zona de West Elizabeth, la cual es una muy buena zona. Al terminar de cazar, me quise dirigir hacia Valentine, para el ser de noche me encontré con una manada de lobos y menos mal que estaba cerca de la estación de tren, porque justo allí me pude refugiar, los lobos atacaron a unos NPC y yo pude aprovechar de atacarlos con el arco y flecha y quedarme con partes de animales. Una vez llegado en Valentine, me equipé con un revólver, ya que para ese entonces no tenía revólver, lo cual era necesario por si me encontraba con alguien que quisiera hacerme daño. Al salir de la tienda, hubo un hombre que me comentó que lo habían robado y que necesitaba algo de dinero, en vez de darle dinero, decidí darle partes de animales para que las vendiera y pudiera conseguir algo. Ese es el tema, caballero, no tengo un solo dólar en mi nombre, necesito por lo menos así 10 dolaritos para comprar un cuchillo o algo para poder trabajar. ¿Y en qué se gastó todo el dinero, caballero? Mire, le digo, ya a mí me han robado. No me diga esa vaina. Se lo juro. He llegado hoy mismo, y hoy mismo que estaba viendo lo de mi burrito, que está allá enfrente de usted, mi burrito. Ha venido una persona y me ha robado todo lo que tenía. ¿Cuánto cuesta un arco, hombre? Creo que cuesta 20 dólares, pero si quieres solo 10 dólares para que pueda comprar un pico y irme a la minería. Es que dinero suelto no tengo, te puedo dar al... Fui de casa, te puedo dar algo. Ah, muy amable, muy amable, caballero, sí, sí, sí. Si gusta cooperar con lo que sea, aunque sea una plumita de un ave. Una vez en la tienda, vendiendo partes animales, me pasó algo súper gracioso, que fue que active la animación de baile y no tenía ni idea de cómo desactivarla, y tenía que rolear lo que estaba haciendo mi personaje. Y fue bastante divertido. Una pregunta. ¿Dónde puedo hacer...? Eh, disculpe que me pica el cuerpo. ¿Dónde poder conseguir un caballo? Disculpeme, caballero. Me pica muchísimo los pies, disculpe. Es que pisé un nido de hormigas. Si usted considera a mí, vamos a poder cazar un caballo. No puedo evitar que me pique la hormiga. Ya va a despedir este. Bueno, no se preocupe. Yo lo voy a seguir cazando por aquí. Eh, un caballo lo mejor es que compres un lazo y domes uno salvaje por los momentos. Lo malo es que cuando te vayas a dormir, pues vas a tener que repetir el proceso. Ok. ¿Y el lazo dónde comprar? En la armería, lo venden. ¿Pueden costar tanto? Hermano, ¿será que tú me puedes empujar o algo así por el estilo? Venir corriendo y... Si tienes un cuchillo, me puedes venir corriendo y empujarme. Vale, listo. Después de eso, finalmente pude ir y acostarme a dormir para continuar la historia el día siguiente. Bueno, así que más. Ah, mi me gustaron casi. Así que bueno.